Hola, ¿qué tal? Soy Món Magal, hoy estamos con Ligia Ver y vamos a hablar sobre fotocines, fanzines y un poco toda esa historia. Hola Ligia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de tenerte aquí y de que podamos hablar de estos temas que sé que te apasionan y en los cuales no paras, tiene una hiperactividad que, bueno, se agradece mucho. ¿Qué tal? Sí, pero es difícil vivir con uno mismo igual. Si a vos te parece eso, imagínate que a mí te empiezan. Bueno, nada, te quería agradecer por invitarme, que es casi un sueño cumplido, porque yo ahora estoy en España, pero yo te sigo desde, yo soy histórico, con el tema de fanzine y todo eso, o sea, yo te sigo desde Buenos Aires, te sigo, te venía ahí hace tiempo. Genial, gracias. Vale, pues entonces, para ti un poco, si empezamos un poco con algo de... definición y tal, un fotocin, ¿tú cómo lo decís? El fotocin es, qué sé yo, en palabras de Montmagana. Es el hermano menor de un fotolibro. Sí, me gustó esa definición, porque es un híbrido y depende de lo que hagas, viste. A mí lo que me interesa también es que está toda esa discusión de un cine general, o un fanzine, o como se pronuncie, no quiere apegarse a definiciones, entonces me interesa la parte de la libertad, y llevarlo a la fotografía. Pero básicamente es una publicación independiente, con un tema... Sí, una publicación independiente, con fotografías. Se aleja del libro por el tema más bien de producción, y por la realización sin límites, o sea, sin editor, sin un filtro, o varios filtros, digamos, que puede llegar a hacer un fotolibro. Después, la verdad, depende de tu capacidad económica, y etcétera, la diferencia entre lo que vendría a ser un fotocin, más cercano al fanzine, y al fotolibro, y va a depender eso, justamente de los materiales, de la cantidad, del concepto, pero bueno, siempre pienso cuando se vea más, si se ve un poco más, no sé, no sé qué palabra usar, iba a decir rústico, pero queda mal, como bueno, más panqueado, tal vez podemos acercarnos más al fanzine, o al fotocin, sí, al panzine, si se ve un poco más cuidado, con materiales más costosos, y en un formato como mucho más elaborado, tal vez lo podemos acercar a un fotolibro. Después, para mí, lo que hace el fotolibro es la cantidad de producción, y bueno, además, si se parece más a un libro tradicional, tapa, formato, ese tipo de cosas. Si tiene ISBN, yo estoy en contra del ISBN, el fanzine, el fotocin y todo eso, soy de esos, que vengan a todos a discutirme. Y un poco la producción y tal, ¿qué te parece? Es decir, a veces mucha gente cuando ve que hay como una producción así un poquito más cuidada, ya casi que, no sé, no le acaba de convencer, o sobre todo que a eso ya lo llame fotocin, ¿no? Es decir, sin llegar a un formato más, como tú comentas, más cercano al fotolibro, ¿no? Pero en el momento que ya cuida un poco el papel, o cuida un poco la impresión y tal, ya es como, pero esto no es un fanzine, ¿cómo que no? Eso me parece que pasa más con la gente que viene del fanzine como del mundo del dibujo, o de ese tipo de cosas. Las personas que estamos en la fotografía, de alguna manera, entendemos que podemos hacer de todo, pero siempre tenemos unos requerimientos mínimos para que la imagen se vea correcta, vamos a decirlo, ¿no? Que podemos estirar o no eso, o sea, a ver, yo también puedo hacer fotosintes, fotocopias, ¿entendés? Con mis fotos, pero las fotos, vos sabés que en general, salvo que, no sé, trabajes un blanco y negro muy contrastado, o que ya de por sí tu foto original tenga ese tipo de contraste, o que esté rota, o algo así, generalmente la fotografía tiene cierto detalle y eso, y necesita como cierto mínimo de calidad. Entonces yo creo que esos problemas pasan con la gente que viene de otro, del mundo del dibujo y de todo eso. Si querés, los fotógrafos lo tomamos, pero bueno, a ver, un fanzine se puede hacer con lo que quieras, así que yo también lo puedo hacer, si quiero lo puedo hacer con oro. Pero bueno, digo yo, pero a lo que voy es que no, yo no me hago muchos conflictos igual, porque justamente tampoco quiero definir nada. Entonces, no lo encuentro conflictivo, lo encuentro más bien relacionado a con qué estamos trabajando, y con fotografía, y esos mínimos requerimientos para que la imagen se vea, depende de lo que vos quieras hacer, y obviamente podés permitirte hacer que eso se vea, no sé, con una calidad un poco menor, en pos de que sea más económico, más accesible, o mismo gratuito, lo que vos quieras, ¿no? No sé si responde tu pregunta. No, pero, ¿perdón? No sé si responde tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Y digo, ¿y tú piensas que a lo mejor el fotógrafo, por ejemplo, yo qué sé, hace unas semanas, vamos, estuve hablando con Enrique Doza de Telepapeles, y entonces, y él se mostraba muy, tenía una visión, bueno, tiene su visión también del fanzine muy guerrillera, y muy de bajo coste y tal, pero claro, él decía que el fotógrafo estaba muchas veces muy condicionado por la calidad de su producto, y entonces tú te encuentras a lo mejor que hay fotógrafos que no consideran el fanzine porque consideran de alguna forma que, aunque sea más cuidado y tal, pero consideran que no se dan las circunstancias óptimas para que se publique su trabajo en estos formatos, o no? Me parece que va a depender del fotógrafo, porque yo he visto trabajos que se acercan más al fanzine en torno a que la calidad de imagen tal vez no parece tan detallada, pero cumple, porque el concepto es en torno a eso. Entonces tiene que ver siempre con el concepto, que yo creo que es lo que trato de remarcar cuando doy clases, porque no tiene tanto que ver si tu imagen es buenísima, si la sacaste con una 6x6, o la mejor cámara del mundo, o no, sino con qué querés contar vos en eso, y podés agarrar la foto de la 6x6, está bien vos decís para qué sacas en eso si después vas a destruirla, bueno, ya eso no lo sé, eso es una cuestión de cada uno. Pero lo que voy es que podés, dependiendo de tu concepto y lo que quieras contar, acercarte más a esos medios de expresión, menos delicados, si se quiere, o menos detallados para hacer tu trabajo o no, porque lo que va a primar ahí no es la calidad de la imagen, es lo que estás queriendo contar, o el concepto de tu trabajo, ¿entendés? Y por supuesto, dependiendo de tu personalidad o cómo tomes las cosas, tu filosofía. Vos sacas con cualquier cosa, por ejemplo, pero tu filosofía, o por 6, sí, no sé. La verdad que no sé si una persona que saca en 6x6 va a querer hacer algo que le destruya la imagen, eso ya es parte también de, ya te das cuenta, si esa persona trabaja tan delicadamente, probablemente va a querer ver una reproducción buena. Yo, por ejemplo, yo saco fotos con cualquier cosa, a mí no me importa, ¿entendés? Te saco con la 6x6, te saco con una cámara digital reflex, que mirrorless, que dame el teléfono, si hay algo que pueda imprimir, no hice cámara oscura de momento, alguna vez lo hice, no, no estoy usando, porque bueno, es un poco tedioso para mí, pero si me das eso, yo te hago con cualquier cosa, y después te los pongo en una misma publicación. Hay gente que me dice, mezclás todo, ¿qué problema hay, entendés? Pero bueno, esa es mi forma de ver, porque a mí lo que me importa es el mensaje, y también esa idea de mezclar todo, como que no me... Creo que tiene que ver con una filosofía personal, no es que yo quiero discutirlo, pero es como que a mí no me importa con qué saque la fotografía, y así no me hacen ni mejor ni peor, ni si estudié más o menos, son cosas que para mí, no sé, no quiero discutir ese tipo de cosas, no quiero demostrar a la gente cuán técnica soy, ni nada. Lo que quiero yo es contar a través de la imagen. Yo no sé si porque mi primera formación fue en dibujo, pintura, y artes, plásticos, y después pasé a la fotografía. No sé por qué, pero es mi forma de ver las cosas. Para mí es un medio, que me comprometo más, porque es el que mejor manejo, porque si hubiera dibujado bien, capaz que me hubiera quedado con el dibujo, no lo sé. Pero bueno, nada. Y creo que me fui de tema. Y entonces, claro, lo que sería la narrativa en el fondo, es lo que colocamos un poco en el centro, ¿no? Es decir, a la hora de que tú montas un fotocin y tal, buscamos eso, ¿no? Buscamos contar algo con eso, ¿no? Exacto. Es lo que... Eso es lo que estaba diciendo. Sí, además me decías con respecto a los medios de reproducción. Sí, es verdad que puede ser que en el tema de fotografía, acercándolo al fanzino, o sea, al fotocin, vamos a decirle, en general se da ese limitante, como desde el principio de la conversación. Que más o menos necesitamos un mínimo, y eso va a depender, un mínimo de reproducción de la imagen, de cierta calidad, y después obviamente va a depender del artista, el fotógrafo, quien sea que esté trabajando, y su concepto. Dónde ahí va a cambiar, ¿no? Sus conceptos, su filosofía, etc. Para mí es como todo un... Hay todo un proceso previo, hay una cuestión mental, hay un compromiso, hay filosofía, hay un montón de cosas a través de todo lo que haces en la vida, para mí. Y cuando haces un fanzine, un fotocin, también, bueno, vos mismo me decís, tenés a los guerrilleros, entonces eso es una filosofía, es un compromiso que tienen con el fanzine. Que yo si a veces pueda estar o no de acuerdo, tiene que ver después ya con lo que yo pienso sobre eso, pero lo respeto porque todos tenemos como eso. O sea, que atrás de una producción, de un fotocin, de un fanzine, de lo que sea que hagas, hay una forma de ver. Y entonces, por ejemplo, con la narrativa. Yo qué sé, ¿cómo te enfrentas tú, por ejemplo, no sé, en la narrativa de una publicación, o cuando estás, por ejemplo, en un taller tuyo, de fotocines, que es el taller de fotocines, como has dicho, con un alumno, ¿cómo tú le explicas, al principio, justo al principio, que eso es determinante, o yo qué sé, o cómo eso lo construye? Yo les muestro cosas, básicamente, les digo que lo importante es, no tener un catálogo de fotografías, porque no es la finalidad, por lo menos, mi finalidad de dar este tipo de clases, porque vos ya te digo, con un armado, de una maqueta en InDesign, podés hacer lo que quieras, catálogo, lo que sea, pero no es la finalidad, digamos, no es una revistita, no es un catálogo, nada, es una obra, o un concepto, llevado a este medio, que por algo también lo requerís, que hay algo que necesitas, que esté en un formato, similar a un libro, revista, o lo que sea, un editorial, que no puede estar subido, no sé, en Instagram, o no sé, algo pasa, que tenés que hacer ese tipo de producción, entonces les explico, que obviamente hay una, para mí, según yo, lo más importante, es el concepto, que tenemos, la idea, y qué es lo que queremos transmitir, a través de eso, obviamente será más o menos obvio, más o menos personal, entonces a partir de eso, juntamos los materiales, con los que, juntamos materiales, en los que se apoya, por ejemplo, no sé, tenés un trabajo, que está basado en un libro, entonces vas a usar, fragmentos de ese libro, o no, pero traeme igual, fragmentos de ese libro, vamos a ver, qué ambiente se genera, vamos a ver eso, en conjunto con tus fotografías, tenés inspiración, a través, no sé, de música, porque a mí lo que me importa es, yo le digo, como generarle el alma, al proyecto, qué quiere decir, que puedas transmitir, a través de esta secuencia fotográfica, cierto ambiente, o algo más, eso me parece súper importante, y hay libros que los consiguen, y es como esos, como meterte en una película, son esos que te atrapan, los fotolibros, esos que los ves, y como que te metes en ese mundo, eso es lo que intento, intento hacer, y intento comunicar a mis alumnos, obviamente después los proyectos son variados, y tenemos tipos de proyectos más técnicos, tipos lógicos, más gente relacionada al diseñográfico, o sea, después vamos a ver, los resultados son distintos, porque bueno, las personas somos distintas, y lo que queremos, pero tengo esa orientación, que le dicen, no sé, artística, no sé cómo decirlo, dentro de la fotografía, primo esto, el concepto, la idea, cómo transmitirlo, y pensar un poco, en el armado, todos los elementos, que influyeron, o no influyen, aunque tal vez no estén reproducidos, en el trabajo, y generar, lo importante es generar eso que vos sentís, o esa emocionalidad, o ese espíritu, se ve, porque parece abstracto, pero a través de obviamente todos los elementos, que nosotros conocemos, la gente que hacemos imagen, o sea, qué sé yo, ritmo, esas cosas, la gestalt, y todo eso, que uno lo dice, parece como, ay, de escuelita, pero bueno, nada, lo vas aplicando, y sabés que funciona, el claro oscuro, esto, lo otro, porque bueno, hay convenciones, en mundiales, vamos a decir, porque depende de las regiones, van cambiando las culturas, pero bueno, hay convenciones, vos manejas las convenciones, y más o menos, tratás de generar esto que yo digo, y sí, se hace, se puede, y es hermoso, cuando de repente alguien ve y te dice, no, me generó tal cosa, por lo menos, es lo que a mí me gusta, no quiero que la gente vea si está muy, la foto tiene más o menos detalle, o si el contraste está bien, o el color, o lo que quieras. Y por ejemplo, claro, tú, integra realmente dentro de lo que sería, porque en el fondo, claro, estamos hablando de crear un proyecto, ¿no? Entonces, lo incluye, ya, es decir, todas las fases previas de la creación de ese proyecto, y tal, en, es decir, el proyecto en sí es editar el, el fotocine, pero incluye, es decir, desde la, la pretoma de las imágenes, ¿no? De alguna forma, no es que, o, yo qué sé, o, cuando trabajan, ¿no? Plantea, cuando son, como un completo, o a lo mejor, parte de un trabajo que ya tiene hecho, y dices, bueno, voy a darle salida a esto. Exacto. Trabajo así por cuestiones de tiempo, básicamente. A mí me encantaría, yo, mi sueño, este, ya te digo, como vengo de, de, de la pintura y el dibujo, mi sueño es tener un taller, en el taller, no sé, es como que ahora está todo muy frío, que el horario, que los lugares, que la sala, y más de la fotografía, creo que está más relacionado, ¿sabes? Como que, aparte tenés que ofrecer un curso, y que el tiempo tiene que ser coherente, con lo que querés hacer, pero también con lo que puede pagar la gente, y para mí eso en realidad no cierra tan bien, cuando haces este tipo de proyectos, y aparte cuando querés hacer cualquier cosa artística, porque lleva procesos, está bueno que estés en un ambiente interesante, que la gente no esté esperando también todo el tiempo una masterclass, que haya momentos de silencio, que haya momentos de música, que haya momentos de parar y comerse una galletita, no sé, comer algo, ¿entendés? O sea, cortar. Y eso te lo da mucho el taller, y eso es lo que a mí me gusta, ¿entendés? Entonces, trato de hacer taller en el tiempo acotado, mi sueño sería tener un espacio, un taller donde se trabaje esto, de los proyectos editoriales, fotosim, fotolibro, etcétera, y tengamos tiempo, por ejemplo, no sé, las clases son de 3-4 horas, pero no 3-4 horas que yo tengo que estar hablando como loca, ni nada, sino viendo, pensando, acomodando, dejando, alejándose, hablando de qué vimos en la semana, de recomendarnos cosas, que es como así, yo viví, y aprendí, desde joven, y que disfruté, y escuchando un disco que nos gusta, yo quiero esa conexión de vuelta, ahora está todo tan sistematizado, que perdemos eso, y yo disfruto, cuando yo tenía 16 años, por ahí, bueno, no voy a ser muy larga, pero bueno, iba a un taller, y era eso, era eso, ¿entendés? Yo iba a un taller de pintura, y ahí empecé a trabajar como asistente también, para pagarme las clases, porque no tenía plata, por siempre, pero eso va a cambiar, hay que traer lo positivo, venga, 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 la ley de atracciones, a que tanto dicen, pero bueno, en el momento era así, a los 16, a los 12 me di cuenta que quería ser dibujante, era una cosa así, después quería ser dibujante historieta, era malísima igual, pero bueno, yo insistía, pero no tenía la dedicación que hay que tener, y tampoco el talento, me faltaban esas cosas, entonces, o sea, no era mala, pero tampoco era buenísima, y tenés que estar todo el tiempo, papá, papá, después encontré la fotografía, y qué sé yo, pero bueno, en ese camino, conocí a una persona que, fue mi mentora, se llama Alejandra Santín, y ella me ayudó un montón, y está en el recuerdo, para siempre conmigo, en el desarrollo de lo que soy ahora, digamos, y con ella empecé a trabajar, y íbamos al taller, nada, íbamos al taller, y lo que te digo, compartíamos, nos olvidamos de risa, nos contaba cosas, sí teníamos clase, pero veíamos libros, obviamente taller de arte siempre es hermoso, porque tenés todo manchado de pintura, tenés un bastidor, una hora a mitad de hacer, un montón de libros, algo para escuchar música, es un ambiente lindo, es importante el ambiente, que sé yo, ¿viste? Y entonces, y extraño un poco eso, así que dentro de lo posible, quiero volver a generar eso, que veo que, tal vez la gente en pintura, y todo esto todavía lo sigue conservando, pero en fotografía, es un poquito más frío, porque es así, el estudio es distinto, bueno, igual el estudio fotográfico me gusta, pero siempre es como más limpio, más ordenado, etcétera. Sí, está también todo como más delimitado, de alguna forma, o la gente tiene, también, no sé, todos queremos soluciones rápidas, para, y claro, te entiendo perfectamente, porque claro, tú, es entrar en lo que sería, pues, un concepto, yo que sé, creativo, es decir, más que concepto, sería en un proceso creativo, es decir, entrar físicamente, dentro de un estado mental, de un estado creativo, y a partir de ahí, pues, que vaya, que vaya surgiendo, la idea, que va a ir trabajando, todo eso. Sería lo ideal, pero bueno, obviamente, en la realidad, yo lo que hago, es tratar de balancear un poquito eso, y en un curso, digamos, de dos o tres horas, por semana, un porcentaje, tratar de generar eso, pero bueno, no es posible, obviamente, completamente, pero trato de, de alguna manera, como puedo, meterlo, hoy día, en eso, y ojalá eso, ojalá tenga, tenga, es que yo tengo un sueño, que yo sigo un sitio, que se llama Fotografía, Fotografía Stronghold, ¿cómo se llama? Reminders Photography, Reminders Photography Stronghold, si me matas muy largo, los amo, están en Japón, en Tokio, y ellos básicamente, hacen eso que yo digo, sí, los cobran, y qué sé yo, pero, y hacen, lo único hacen fotolibros, pero tienen como ese, para mí, por lo que veo, ese espíritu, si ves eso, vamos, lo que comentas, los talleres, así de pintura, pero incluso, también los talleres literarios, son un poco ese rollo, además son sitios, en los cuales, yo que están algunos, tienen su cierta magia, porque también la gente, ahí entra, y hay gente que lleva años, es decir, tú entras ahí, te incorporas, y no sabes, es decir, no hay una duración concreta, sino que estás, mientras que te apetece, cuando dejas de servirte, o acabas en lo que estás, te vas, y a lo mejor vuelve, un tiempo después, o no, pero, y, pero hay una, una sinergia ahí, bastante interesante, sí, 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 viste lo otro, es como, bueno, cuánto dura, cuatro clases, seis clases, compa, no te veo más, este, yo, bueno, no soy un poco, o sea, en media con mis alumnos, entonces, por ahí pasan meses, y les mando un mensaje, ¿en qué estás, qué estás haciendo? ¿Cómo terminó tu proyecto? Estoy como, qué pesada la profesora, pero no sé, como que quiero, o sea, eso también es parte de mi filosofía, como, como docente, y como persona que vive en este mundo, y como, como yo pienso sobre las relaciones humanas, y un montón de cosas, digamos, tal vez, pienso demasiado, pero bueno, es mi forma de vivir. No, sí, pero vamos, claro, eso contrasta mucho con uno de los fenómenos de los últimos años, que son los visionados, ¿no? Que, de alguna forma, que es que tú llegas allí, y alguien que no conoces de nada, que no, que no conoce nada de tu trabajo, ni de nada, le sueltas allí, le pones allí todo el material que tienes, y sin poco más que una breve explicación, pues ya se pone y te arma allí lo que a él se le ocurre, ¿no? Y tú, pues vale, yo que sé, que hay un cierto absurdo en eso, ¿no? Porque tú, vale, te hace la adicción, ¿no? Te dice, vale, pues ya está, yo me llevo esto, ¿esto en qué orden estaba? Espérate, lo voy a colocar en el mismo orden que me lo ha puesto. No entiendo por qué, pero me da igual. Pero es esta persona. Claro. Sí, mira, yo con respecto a eso no, no estoy muy interesada, pero, pero, me imagino que depende de lo que vos quieras, y por ahí es reútil, tal vez, o sea, depende de tu finalidad, tal vez eso te abre un montón de puertas, yo escuché gente que, que a partir de ahí, esa persona se acordó de su trabajo, y después se puso no sé dónde, y de repente, bueno, es una oportunidad más, y podés costiártelo, intentarlo, y te interesa, la persona que, una, le seguís el trabajo, y te gusta un montón, querés conocerlo, o también es eso, por ahí no, no queda nada, de nada, pero lo conoces, y no sé, te sacás una duda, o hasta por ahí te hacés un amigo, yo qué sé, o sea, pero sí. ¿Integrar eso en el proceso creativo de un trabajo? Es la duda, mi duda es esa, es decir, integrarlo dentro de tu proceso creativo, para, como una parte crucial, vamos. Ahí, en eso, ahí funcionan otras cosas, ahí vos vas con algo muy concreto, y lo que estás buscando es oportunidades, oportunidades para exponer, oportunidades para, o obviamente la visión de alguien que vos respetas mucho, y que probablemente te sirva, y bueno, eso que vos decís, esa organización, si es una persona realmente muy profesional, vos le hablás dos, tres palabras, y más o menos la persona empieza pum, pam, pin, y entendés, o sea, depende de la persona, puede ser, no, no lo considero, no sé, no me cierro, pero no es que me interese, tampoco, ni me encante, pero le veo los puntos como, hay puntos que pueden servir, por eso, depende de la finalidad, y la proyección que vos tengas, viste, tal vez, la cosa más fanzinera, es distinta, pero, la fotografía se maneja un montón también por ese lado, entonces, lo comprendo, y después, repito, después cada uno tiene su forma de las cosas, y seguirá o no, su, su filosofía de vida. Y a veces tenés que transar, como decimos, a veces decís, bueno, tal vez es una reoportunidad que me estoy perdiendo, porque, por mi filosofía de vida, porque, bueno, me saco un poquito, y digo, a ver, qué sé yo, y ahí te das cuenta si te funciona o no, intentar tampoco, digamos, te puede, si no te genera ninguna incomodidad, no, no lo veo mal, yo soy una persona que está abierta al cambio de las posibilidades, sobre todo, que me den algo, plata, posibilidades, hola, si estás ahí, por favor, contactame, después de esto, mis links, este, y hablamos, business. Es complicado, realmente, vivir, en determinadas, en determinadas profesiones, conseguir vivir de tu, de tu talento, de tu pasión, es decir, es una cosa, es complicado. hay un montón de, sí, creo que hay un montón de factores determinantes, que tienen, que te, que exceden, que exceden tu talento muchas veces, sí, no, que ya lo sabemos, no me voy a poner, pero bueno, de dónde sos, quién sos, quién es tu familia, cuál es tu estrato social, de qué país sos, de qué país venís, porque todavía siguen existiendo un montón de prejuicios, la gente le gusta escuchar ciertas nacionalidades, ciertos lugares, y decís, wow, no sé qué, existen todas esas cosas, en ambientes, supuestamente profesionales, o profesionales, académicos, yo creo que existe más ahí adentro, porque hay una tendencia al exitismo, yo todavía no lo, yo no lo puedo creer, pero bueno, nada, el mundo me sigue sorprendiendo, o bueno, yo estoy en cualquier, el mundo va para un lado, yo voy para otro, que, sí, eso también es probable que pase, pero sí, hay muchos determinantes en ese tema, viste, ¿piensas que de alguna forma hay algún, o podemos decir que hay un cierto hype, con el, con el Fotocin ahora mismo, con el fotolibro, ¿cómo ves tú eso? Es decir, hay realmente interés por la gente, por una parte de la gente, claro, que estamos hablando de historias muy minoritarias y tal, pero, pero hay un interés real, como parece que ha aumentado en los últimos años, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, hay, capaz que hay una curiosidad, ¿no? De, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Hay gente que, bueno, lo que sí, siempre hay gente que quiere aprender cosas nuevas, viste, que tal vez no es que se va a quedar en esto, pero le sirve para, no sé, aprender a maquetar, aprender, o sea, aprender un montón de cosas que te da hacer un fotocinco, es un proceso, viste, entonces te puede servir a organizarte más a vos, o lo que sea, digamos, pero sí, yo creo que dentro del ambiente, vamos a decir, ¿no? Que, que no es tan un poco tan grande, hay más interés, o dentro del ambiente de la fotografía hay un poquito más de interés, también después tenés a estas marcas que hacen, ¿no? Fotocines, o no sé qué hacen, toman los conceptos, eso quiere decir que se puso un poco de moda, o que parece cool, ¿no? Siempre toman las cosas de, de que empiezan como minoritarias, y, bueno, quieren apelar a esa idea de, de lo, no sé cómo decirlo, apelar a esa idea de lo minoritario, de lo subcultura, para quedar cool, como creo que ahora no sé, que fue una marca, que no puedo nombrar, no, porque no me la acuerdo, nombrar lo que quieras, que no me la acuerdo, o zapatillas, no sé, vos te acordás, bueno, sí, bueno, hay muchas marcas, Nike, por ejemplo, cosas parecidas, yo qué sé, y vaqueros clásicos, Lee, tal, movidas de ese tipo, hacían como, una especie de, publicación así, alternativita, ya en los 90, es decir, ah, bueno, nada, es como que se suben a la cresta, se suben a la cresta de la ola, de lo que vean, porque bueno, están la gente de los departamentos creativos, trabajando y viendo, nuestros Instagrams, no, mentira, pero viendo lo que está pasando, la gente que realmente es la que genera, pero estaría bueno, que cada tanto, no, te pidan, o sea, cuando van a hacer eso, agarran y te mandan un mensajito, y te piden la cuenta, y van, y dicen, che, la verdad que me inspiré, te voy a dar algo nimio para nosotros, buenísimo para vos, y seríamos todos felices, el mundo sería un lugar mejor, pero sí, es cierto que cuando se hacen esas investigaciones, de estos departamentos, se investigan esto, qué cosas están inspirando, qué movidas están habiendo, y generalmente es gente que, bueno, que se busca la vida también, pero es muy creativa, y esto, ¿no? entonces, sí, no sé, siempre me voy de tema, perdón, es que yo, no, no, no te vas, lo que sea, bueno, luego, aparte tú también, tienes, bueno, eres bastante activa, por ejemplo, en Instagram, y tienes un canal de YouTube, bastante interesante, donde hace, donde te pega un currazo enorme, preparando, dosieres, de información y tal, sobre todo, pues, bueno, fotos, la foto japonesa, te interesa mucho, Cuenta, háblame de todo ese universo, toda esa parte, el universo de Japón, no, bueno, yo estudio el idioma, estudio japonés, yo estudié de chica, un tiempo, dejé muchísimos años, como 13 años, una cosa así, y hace dos años, un poquitito más, volví, pero como definida, porque es un idioma, que tenés que comprometerte un montón, porque se olvida fácil, y se adquiere, muy lentamente, y tiene un montón de particularidades, ¿viste? que para mí, lo que siento, es que es un idioma, que requiere un alto nivel, de compromiso y constancia, más que otras cosas, entonces, ahí me puse, dije, bueno, ya está, si tengo cierta edad, no puedo perder el tiempo, o sea, si estoy estudiando dos años, esto no lo puedo dejar, porque todo lo que adquirí, me costó, no lo puedo perder, porque es un montón de tiempo, de mi vida, de esfuerzo, y bueno, etcétera, obviamente, yo combino las dos cosas, me gusta el arte, y Japón es muy interesante, en muchos aspectos, ¿no? Por una cuestión histórica, etcétera, entonces, teniendo un poquito ya de acceso al idioma, empiezo a poder, se me abren más las puertas, ¿no? Porque no hay tantas cosas en inglés, como uno quiere creer, y en castellano, menos todavía, eso era mi intención, entonces, nada, hacía estas investigaciones, entre inglés, castellano, y japonés, porque a veces no hay más información, que en japonés, y quería, mi intención es acercárselo, a la gente, que tiene este interés, pero que no, que no tiene acceso a, a conocer, por una barrera idiomática, y no hablo solamente del japonés, hablo del inglés también, este, porque, sí, sí, yo pienso en la gente que, todo el mundo no habla inglés, exacto, yo trabajé en, en lo que sería el ayuntamiento, donde yo vivía en Buenos Aires, y tenía, eh, alumnos de diferentes, eh, estratos sociales, básicamente, con menos recursos, y yo siempre pienso en ellos también, eso, es muy importante, no me gusta asumir que la gente, eh, no me gusta, asumir que la gente, tiene un montón de, de conocimiento, pero no porque no tiene capacidades, sino porque pienso que tal vez, no tiene acceso, o X, y a mí me gusta también, dirigirme a esas personas, las otras personas, tienen un montón de acceso, y bueno, también si quieren, está buenísimo, pero, mi pensamiento también es, muchas veces, este, ser accesible, entiendo que son temáticas, que a veces requieren, cierto, conocimiento, no, no soy, tampoco, tan, ni, necesidad, o cierto, manejo de cierto lenguaje, hacer eso, hacer, uy, te he perdido un poco, estamos bien, te he perdido un poco, pero ya, ya está aquí otra vez parece, ¿no? hemos vuelto, sí, vale, hemos volvido, vale, ahora, sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí flow, ok, ya está, sigo perdida, ha pasado, ha pasado la tempestad, bueno, me iba a poner un poco pasional, así que esto, continuamos, bueno, bueno, qué más, qué más, qué más, qué más, no sé, Instagram, por ejemplo, cuéntame Instagram, no sé, quiero decirte, es muy activa en Instagram, bueno, bueno, hace un tiempo, era más, más activa, ¿no? ¿Ah, sí? Más activa que ahora, yo mismo. No sé, yo, yo recuerdo que, que, que hacía mucho, mucha historia, hace, no sé, hace un tiempo, a lo mejor es que el algoritmo, ahora, ahora mismo, me enseña menos de lo que hace, no lo sé, porque eso nunca lo sabemos. Ah, por ahí antes hablaba un poco más, pero bueno, también en la época de la pandemia, qué querés, bueno, en la época del encierro, sí, viste, estaba ahí, a veces hacía algún vivo, para hablar con gente directamente, compartía cosas, me acuerdo que un día agarré, yo tenía, una bandeja de discos, porque me gustan, de discos de vinilo, y nada, vivía con una persona, que tenía también más, entonces agarré todo, si le pedí permiso, y agarré un vivo, que me lo bañaban, por los copyright, pero no importa, ponía, como, me gustan cosas viejas, y que no tienen tanto seguimiento, entonces a mí, eso no pasaba nada, y hice como un DJ set, o sea, ese tipo de cosas, también hacían mi Instagram, porque, a mí me gusta de todo, primero, y aparte tenía una necesidad, de sociabilizar, que me estaba muriendo, como todos, por eso tal vez, por ahí, parecía que estaba más activa, pero sí, mi Instagram, qué sé yo, muestro lo que hago, sé que hay que tener presencia, sé que, no sé, bueno, el algoritmo cambia, qué sé yo, entonces, estoy más activa, ahora tengo mis momentos, también, pero que necesito mover, mi trabajo, mis clases, decirle al mundo, acá estoy, es lo único que tengo, es lo único que tengo, no es que, bueno, ya lo sabrás, o sea, también YouTube, que ahora lo tengo un poco abandonado, porque me requiere mucho, y bueno, yo no vivo de esto solamente, estoy estudiando, trabajo, doy clases, bueno, muchas cosas, entonces, cuando tengo tiempo, porque me gusta hacerlo bien, lo hago, pero realmente, mi único medio de difusión es Instagram, por eso la gente dice, estás muy activa, es la única forma, que puedo, y bueno, cuando alguien, como vos, me pide, alguna entrevista, o algo para charlar, algún medio, que sea yo, pero realmente sí, entonces, si es lo único que tengo, obviamente me van a ver, porque últimamente, aparte estoy haciendo varias cosas, porque bueno, es todo después del encierro, y esta situación COVID, se está reactivando un poco más, entonces también están apareciendo un poco más de oportunidades, ¿no? Y vida social. Pues genial, que siga por ahí, ¿no? La cosa, ¿no? Sí, yo qué sé, de las últimas cosas ya, sé que es muy complicado, y sé que tal, si quieres, no lo hacemos, ¿me recomiendas algo que te haya gustado mucho, que hayas visto últimamente, algún fotocine, algún fotolibro, algo, no sé, que no tiene por qué ser nuevo, es decir, algo en lo que te haya, que te haya dado el pellizquito últimamente, ¿de fotolibro, ¿de fotolibro, fotocine, todo eso? De cualquier cosa, sí. O de cualquier cosa. De fotolibro, fotocine, lo que te puedo decir es, los sitios que a mí me gusta ver, para, te los puedo, los tengo preparados, por supuesto, no una publicación en particular, porque realmente, la última, última, que me interesa un montón, y quiero comprar, pero es un fotolibro, es, la memoria del archivo trans, de Argentina. Sí. Bueno, eso me parece que sería una recomendación, es algo histórico, hermoso, y es un proyecto, alucinante, o sea, yo fui a, charlas, es un proyecto divino, precioso, es todo lo que está bien, en el mundo, porque a través de un proyecto, que presentaron, hace mucho tiempo, para tener, una cooperativa, le dieron trabajo, a las chicas trans, no está trabajando otra persona, están trabajando las personas, que fueron parte de la historia, que ellas están contando, y ellas aprendieron a, catalogar, a escanear, a tratar con la fotografía, a dar charlas, todo eso, ¿entendés? Y les dio trabajo, que ellas venían también, de haber vivido precariedad, y obviamente, la discriminación que se vive, es el colectivo. Entonces, ellos, el año pasado, o no, este año, bueno, este año, sacaron un libro precioso, que no lo tengo, me encantaría tenerlo, si alguien me quiere regalar, el libro, yo cumplo los años, el 28 de noviembre, y también acepto muchas cosas, pero, ese libro está en mi lista, pidiendo. Sí, eso lo voy a recomendar, un montón, de momento, creo que está discontinuado, se conseguía acá en España, pero, imagino que, por el éxito que tuvo, yo, espero, tengo fe, de que hagan, una segunda edición, les recomiendo, sobre manera, seguir el proyecto, y les recomiendo, a la gente, que les interesa todo esto, pensar en este tipo de proyectos, también, hacerlos a futuro, generar este tipo de, 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 de solución, a través de un proyecto, relacionado, bueno, tal vez al archivismo, y eso, y a la historia, qué sé yo, generaron una solución, para un problema real, y, y, nada, no sé cómo decir, me parece hermoso, o sea, cada vez que pienso, en este, en el, el archivo, de la memoria trans, se me pone la piel de gallina, y eso, y eso está, perfecto, las, las amo, entonces, les recomiendo, sí, a las personas que no conocen, seguir esto, y me parece que es el, el libro del año, para mí, para mí, no hay, nada mejor, después, sí, sigo, sitios como, eso, Reminders, Photographers, Stronghold, que ellos, son, de Tokio, con Yumi Goto, que alguien, si ella, más o menos, está en este mundo, la conoce, y ellos tienen, como, este taller, que es muy bonito, donde realizan, fotolibros, pero, hacen todo el proceso, y, eso, hay un compromiso mucho, con la narrativa, el proceso de edición, y el proceso, de la materialización, que generalmente, lo hacen ahí, me encanta, ver los trabajos, que ellos tienen, que más, y después, sigo un sitio, que, si es solamente, para documentarte, se llama, Photobook Reviewer, que es de un tal, Alex Prior, y ahí, sube fotos, de fotolibros, y los muestra, y te cuento un poquito, que eso es muy bueno, para, para ver trabajos, de otras personas, y también a mí me sirve, para ver, cómo se maquetan, cómo, cómo es la edición, bueno, estoy siempre viendo, este tipo de cosas, después, no sé, que me haya gustado mucho, hoy sí, voy a mi Instagram, recomiendo un artista, que se llama, un fotógrafo, que se llama, Agustín, con, la U es una V, se llama así nada más, así que, sí, me encantan las fotografías, que hace, tienen una, otra vez, este tema, cada vez que las veo, me siento como que me sumerjo, al mundo de Agustín, que es un poco, fantástico, un poco sensual, pero a la vez, tiene como cierto cringe, viste, es como una cosa ahí, muy interesante lo que hace, sí. Qué guay, pues genial, pues muchas gracias, bueno, no sé, ha quedado algo, tú crees que, que no te preguntaba algo, que deberíamos haber dicho, no sé, no sé, sí, bueno, no sé, sí, cuento un poco más, pueden seguirme en mi Instagram, para ver, mi trabajo, lo que hago, últimamente es más, o sea, antes tenía un feed, un poquito más organizado, con respecto a mostrar mi trabajo, pero como, se está, perdiendo un poco de actividad, dentro de las historias, y todo eso, necesito subir publicaciones, así que, estoy un poco más de diario, volví al formato más diario, de mostrar lo que estoy haciendo, en este momento, publicar en el feed, cosas más cotidianas, en torno siempre a esto, a lo relacionado a mi vida artística, que básicamente es toda mi vida, no hay que decirlo, pero bueno, pero ahí me pueden contactar, ahí está mi sitio web, que es ligiaverg.com, y también pueden, si quieren pedirme fotosins, de los que tengo hechos, de momento, tengo, el último que hice, se llama El día que soñé con mi muerte, que bueno, todavía, estoy, creo que voy a hacer otra edición, con algunos cambios, pero bueno, nada, a este le puse como, un, 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 un cuerre, que no sé si es lo más bonito, pero bueno, que tiene un poema, porque yo a veces escribo, ¿viste? Y, y tiene como un audio, con un poema, con, bueno, cierto ambiente, como para generar esto, que a mí me gusta, ¿no? Un poquito complementarlo un poco, y generar un ambiente, y eso, bueno, ahí es una narrativa un poco más, este, onírica, una construcción, trabaja mucho la juxtaposición, lo que puedo construir a través de la combinación de diferentes, imágenes, o imagen y texto, dependiendo, ¿no? Construir a través de, de la emocionalidad, o lo que, lo que te sugiere, estando una, con algo, ¿no? Lo que tiene al lado, y me interesa mucho tener en cuenta eso, que es una decisión fundamental, cuando trabajas, ¿no? En fotolibros, o eso, no, no es, a ver, lo podés hacer machear por forma, y todo eso, pero yo trato de evitar eso, a mí no me gusta, ¿viste? Siempre digo, piensen en el contenido, que el contenido, o sea, ese contenido tiene forma, porque es una fotografía, pero el contenido con el contenido, se van a unir, y van a generar un mensaje, complementario, si se quiere, ¿no? Entonces, sí. Sí, se van a influir, obviamente. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Dónde se pueden conseguir tus fanzines? Mira, de momento me pueden pedir a mí, y este que está acá, que son fotografías que tomé en Japón, cuando fui, en 2017, se consigue en Madrid, en Sales de Plata, es una tienda de fotografía analógica, y vayan a Itterla, porque es hermosa, y la gente es súper maja, este trabajo, lo que hice fue, son como posters, que generan obviamente una imagen combinada, todos, y también se pueden separar, y mi intención es que la gente haga lo que quiera con ellos, o sea, si quieren ponerle un cuadro en la casa, que lo pongan, si lo quieren pegar en la calle, que lo peguen, si quieren recortar y hacer collage, a mí no me importa, lo que me importa es que pase algo con eso. También, bueno, viste, hay mucho respeto con las cosas, como, ah, le quiero conservar en el cosit, yo lo entiendo, pero a veces es como que también está bueno, tratar de subvertir un poco, ¿no? Entonces, le puse ahí mi pequeña explicación, hagan lo que quieran. A mí eso me encanta, lo que es cierto es que hay, hay una parte, hay gente que les pone muy nervioso, ese tipo de cosas, incluso a lo mejor si son postales sueltas, o son, de alguna forma, páginas individuales, y hay gente que se estresa mucho, porque no pierda el orden original, el que venía. Yo en ese sentido, soy un poco mala, y por ejemplo, siempre hay algo que está, que nunca se va a repetir, cuando la gente me pide esto, a veces le pongo con mis tarjetas, mis tarjetas personales, no son todas iguales. O sea, yo me hago la tirada de las tarjetas, las hago yo, está bien, cada tanto se repite, pero en general, no sé, tengo 10 modelos, o sea, 10 imágenes distintas, que por ahí se repiten, o más, 15, 20, no me importa, entonces cada uno tiene una tarjeta distinta, para romper un poco eso, no te voy a dar la misma, no vas a tener todo lo mismo, porque no sé, no sé, me parece un poco hasta divertido, y cuando vendo las cosas, también les agrego alguna cosa como, no sé, no es lo mismo. No sé, desde un lugar chiquitito, subvertido un poco eso. Sí, en el fondo son como, yo qué sé, la gente que está muy obsesionada con el coleccionismo, es la que, un poco la que más sufre por eso, por el que no se cambia, es decir, bueno, si no abrimos ya, si directamente nos compramos algo metido en un blister, y no lo abrimos, pues imagínate desordenar, una secuencia. Sí, sí, yo lo entiendo, pero bueno, a la vez, no es que lo padezco, estoy totalmente superada, pero, a la vez está bueno, incentivar a que esto no, no sé, que a estos cambios. A experimentar, yo no sé, completamente, genial, pues, quería decir que me vestí para la ocasión, pero no se ve, me vestí con la remera de Daido Moriyama, por favor, estaba ahí, quería mostrarlo, que tiene acá, la firma de Daido, pero bueno, no se ve, no se ve, cuando me vi dije, no se ve, genial, pues muchas gracias, y seguimos en contacto. Dale. Venga, gracias. Muchas gracias por todo, y me encantó la charla, espero que te sirva, y que no me haya ido tanto de tema, y que la gente, bueno, no se aburran. Seguro. Gracias. Gracias. Gracias.